Hay un dicho Ya va a hablar de verdad y que te entendía Y me robó este tesoro de duende y ahora comprendo el valor Que no acepta a mis defectos con pretextos, sin cambio siento rencor Hay venido que no voy y contesto porque en lo que fui mi pregunta me estudió Y hoy no consigue el enemigo lamentando y te pide la batalla por tu amor Recalcale que no mueran de noche y me mando que en el sexo entre una compasión Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría su perón Agrégale que hoy yo me revelo envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Creeré que yo era el único que tu amarías, que estúpido Fui claro con el premio y yo el perdedor Yo vi llegar Que no pensé que no pensé que no importaría Y empezaba a conquistar, convirtiendo de mi enemiga Que mi amor es el tesoro de duende y ahora comprendo el valor Que no se acaban los defectos con pretextos, sin cambio siento rencor Hay venido que no voy y contesto porque en lo que fui mi pregunta me ha sido peor Que hoy no consigue el enemigo lamentando y te pide la batalla por tu amor Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría su perón Agrégale que hoy yo me revelo envidioso, egoísta, impulsivo, sin control No creeré que tú eres el único que tu amarías, que estúpido Fui claro con el premio y yo el perdedor